Dinero no tenía, pero soñé lo grande, hice mis fechorías Tuve que equivocarme, ni modo si es sabido Disculpas a mis padres, silencio hay algún día O por no comportarme El hijo que quería, se fue y buscó su sueño Muchas noches no durmía Fallar no podía hacerlo, que recuerdos, que ironía Yo soñaba despierto, luego llegó la niña Y ya pa' que les cuento Solo quiero decirles una cosa Que si yo pude a ustedes también Y a pesar de mi vida loca Y las mañas que me aventé La familia no se toca Y cuiden, mueven la boca Y escuchen para aprender Puro codiciado, loco Soy como Tony Montana No confío, no confío ni en mi sombra Y como se mueve Batman Así yo me muevo ahora Estoy de hermanas y de amigos Y somos unas pistolas Y los que las hacen de bravos Son los primeros que lloran Mis relojes traen diamantes Son de oro, no están cubiertos Antes ni los conocía Y ahora ya los traigo Y ahora ya los traigo puestos No cruzo pa'l otro lado Pero ya voy de regreso Cuando el león esté encerrado Los ratos bien contentos Solo quiero decirles una cosa Que si yo pude a ustedes también Y a pesar de mi vida loca Y las mañas que me aventé La familia no se toca Y cuiden muy bien la boca Y escuchen para aprender Puro codiciado De corta era en la cabeza Muchas metas Quería conseguirlo Todo era que si me estresa Pues me gustó lo caro Y hay que chingarle Es la manera Siempre de yo apenas empezaba la prepa Ahí conectaba mis primeras Pues tenía cabeza A veces había feria Y en otras nada Así se empieza Los arrancones Eso es lo que a mí me entera Ruge el motor Ese pitufo Que bien quema El autódromo Ese es mi estilo Ruge el aumentado Escuchen este corrido Unas heladas Pa' pasarla bien a voz Suenan corridos Claver y la disfruto Le chingo Para tener lo mío Y los consejos De mi viejo Nunca olvido Puro 03 gang La clave de Reman Con buenas amistades Que siempre me acompañan Alexis bien pendiente Ese cabrón nunca me falla Siempre están pendientes En la situación Con el compagón Y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente Por si hay problemas Brinda su mano Y yo también En las malas y buenas Mi santita Siempre brinda protección Con mucho respeto Ven y ya yo confío Sé de dónde vengo Y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jale Saben que soy aguerrido Ven y ya yo confío Sé de dónde vengo Y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jale Saben que soy aguerrido Bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado Pa' que se pase de vivo Cada que puedo Yo me pego en los ojos Una moreta Con la que siempre disfruto La vida te cambia Y eso es cierto Rogelio mentado En el barrio Aquí los veo Ahí le voy a comprar Rogelio Ya quedó el corrido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!